Si existe un lugar donde se despiertan todos los sentidos es Río Verde, pues aquí la gastronomía es un deleite para propios y extraños. No existe espacio donde el sabor y los frutos del mar se presenten en las más inusuales y deliciosas propuestas. Río Verde, Maracuyá, Coco, Cangrejo, Langostino, Chillangua. Cada plato es realizado con ingredientes propios del lugar, creando verdaderos manjares. Adentrarse en la profundidad de este cantón nos permite descubrir comunidades ancestrales, llenas de misterio y encanto, así como admirar maravillosos paisajes. Una riqueza arqueológica guarda este mágico rincón de esmeraldas. Piezas precolombinas son custodiadas y su historia revelada a cada visitante que va en busca de la historia de un pueblo. Esmeraldas, sorprende tus sentidos.